Estando en directo el día de ayer, oh, hago directos por Twitch, link de mi Twitch aquí abajo en la descripción, muy probablemente esté en directo ahora. Les propuse un reto, y el reto era intentar matarme yo teniendo muchísima vida, o sea, mucha. Cuando digo mucha, me refiero a mucha. Sí, esto yo creo que ya es demasiado, pero pues créanme, tenía muchísima, pero muchísima vida. Y es el reto, irle a campear a ustedes y que me intenten matar teniendo esta vida. Con diferentes trampas, incluso casi me hacen la trampa del agua. Y aunque no lo crean, sí fue complicado, o sea, sí me hacían muchísimo daño. Por cierto, me gustaría pedir que comete likes unos 7 likes. Y también recuerda compartir este video con tus amigos, si es que tienes amigos. Recuerda también suscribirte al canal si es que no estás suscrito. Ahora sí amigos, les dejo con el video. Espero que lo disfrutes mucho, eh. Vamos a poner barra effect, eduardolugo51, health boost, por ejemplo 5255, entonces así va a estar mi vida. Sí me puedo morir, pero soy inmortal, ¿sabes? Y tengo vida por toda la vida, ¿sabes? Ahí está, 5 barras de vida. Tengo un hacha y si me voy a ir a campearle a la gente, me ocuparé de llevar, pues, ítems para que no me trapeen. Como por ejemplo, antitrapper o cosas así. Y, pues, ahora no tengo ninguno de eso. ¿Qué hacen? No, 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 vámonos, vámonos. Vámonos, con permiso amigos, con permiso. Déjenme voy, ya me están siguiendo, ¿verdad? Espero que no me peleen agresivo. Que no me maten más que nada, que no me maten. Bueno, aunque no me van a poder matar, pues, porque tengo muchísima vida. Literalmente tengo 4 barras de vida más que todos los que me están siguiendo. Incluso tengo más vida de que los dos que me están siguiendo juntos. O sea, desconectó uno. Me tuvo miedo, me tuvo miedo. Les digo, tengo más vida que ellos. Así que eso, vamos a campearle a la gente que saque en el directo. Porque, pues, ellos ya saben que se están enfrentando a alguien que tiene 5 corazones. O sea, 5 líneas de vida. Si le voy a campear a alguien que no, pues, no tiene ni idea, como que va a ser un poco de desventaja. Pero si le voy a campear a alguien que ya tiene como que idea de que tengo mucha vida. Pues el tipo, desde que le quiera que le vaya a campear, ya sabe las consecuencias de ello. ¿Ya me dejaron de seguir? Sí, ya me dejaron de seguir. Espero haberme dado a entender porque explicándome soy muy malo. Así que, amigos, espérate, ya me está viniendo este men... Ya, me están viniendo a pegar. No, corran, corran. Ahí está, perfecto. Te voy a tomar invi para que, no sé, para que no sepan que soy yo en teoría. Y para poder moverme un poco mejor en la FAQ. Así que, vámonos de una. La FAQ es esta en cuestión. Así que, vamos a entrar de FAQ a ver qué onda. ¡Eh, ya se le están metiendo! ¡Ya se le metió uno! ¡Eh, se le puede abrir, miren! Se le puede abrir la base. Vamos a matar al rival más débil. Algo que aprendí en estos tiempos de esperanza es matar al rival más débil. O sea, mato a este y ahora Amador ya me tiene aquí afuera. O sea, bueno, me tiene trapeado. Así que, voy a esperar a que entre. ¡Uh! ¡Uy, no, Amador! ¡Uh, no, Amador, no, Amador! Ya está. Mira, ya está. ¿Estás muerto, Amador? Estoy casi seguro de que estás muerto. Lo que voy a hacer va a ser jugar táctico. Vamos a esperar a que Amador intente subir, que intente meterse a su FAQ. Y una vez que intente meterse a su FAQ. ¡Eh, métete a tu FAQ, Amador! ¡Métete! ¡Métete a su FAQ! No lo voy a pegar como para matarlo, en plan así. Como que, como que no quiere, como que no quiere, como que no quiere. ¡Que se sienta libre en su FAQ! ¡Siéntete libre, siéntete libre! Así de... ¡Oh, ya se me escapó! ¡No! ¡Ay, no! ¿Hola? Entonces yo lo que hago es hacer así. ¡Pum! Y le perleo acá adentro porque... ¡Uy! Clamó mal su FAQ, así que no puedo hacer nada. Le pegamos esta antitrapper. Nos ponemos fuerza 2, dije. ¡Ah, tengo cooldown! Es cierto que pusimos cooldown global para evitar justamente esto y... ¡Oh, mira! No ocupé ni usar la fuerza 2. Pobre Amador. Bueno, pues lo... Lo matamos. ¡Ah, caray! ¡Qué cosas! Unos GG's en el chat. Estaría increíble por la primera muerte. En directo en 2.0. Bueno, estoy en 2.0. Espero que el video también lo esté viendo en 2.0. Porque es un poco raro para mí grabar con cámara. Pero si les dan mucho apoyo, tal vez traiga más videos con cámara. No estoy seguro. No sé. No me quiero comprometer porque me da miedo. Así que, bueno. ¡Ah, es cierto! Tengo 5 corazones. Por eso dropeó muy rápido. Con permiso, Amador. Paso a retirarme. Déjame paso a retirar. Perleo por aquí. Me salgo por aquí. Adiós, amigo. Nos vemos. Y, pues, hasta otro día. O lo dejamos raid. Uno en el chat y lo dejamos raid. O sea, lo intento dejar raid, ¿sabes? La gente está pidiendo unos en el chat. Así que abrimos esto. Perleamos. Me pongo Invy. Ya no sabes dónde estoy. Bajo con él. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Estoy con él, ¿sabes? ¡No, Amador! ¡No! Te voy a matar, Amador. Lo siento. Es que tengo mucha vida. No me hace daño. ¡No! No, ya me trapeó. Ya me trapeó por confiarme. Por confiarme. Bueno. ¡No! ¡No! Tengo que pegarle en el momento justo para que no me mate, para que no me construya. A ver. Aquí está. Pam, 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 pam. Mira, ya está. Uno, dos, tres. Perfecto. Tiene anti-trapper. Así que lo que voy a hacer, si me hace, es que pegarle otra vez el anti-builder y vivir acá aún más tiempo. Aquí se perlea por fin. Perleó, perleó, perleó. Perfecto, perfecto. Mira, ahora sí. Lo dejé right. No, no me gusta jugar así. Me siento muy sucio jugando con mucha vida. Me siento muy sucio. ¡No! Me siento muy sucio jugando con demasiada vida. ¿Saben qué? Yo creo que es mucha vida la que nos estamos dando. Una hotbar más. O sea, una barrita más de vida está bien. Pero cinco. No me hace daño a nadie. Eh, sí. Me voy a quitar demasiada vida cinco, eh. Ahí está. Otra vida. Otra barrita de vida está bien. Ah, yo creo que le voy a regresar al DTR. Lo de caballero sería regresar al DTR. FC DTR gods, eh, 100. Y ya se le pone al máximo. Ya le está. Le voy a regresar al inventario también a Mador. ¡Ah! Un pollo puso un huevo. ¡Ah! ¡Y salió un pollit! Ya, lo voy a matar los dos. No, son los elegidos. También anote este que es el papá, lo más seguro. Adiós, pollo. Nos vemos. Seguimos nuestro camino hacia ir a la campeera. Alguien que está aquí en el chat. Si me muero trapeado es culpa del pollo. Y culpa de la granja de hierro. Pocos entenderán esa referencia, pero los que lo entendieron, de nada. Tengo que irme exactamente... ¿En serio la FAQ está en la montaña? ¡Qué increíble, eh! Bueno, amigos, estamos cada vez más cerca de llegar a la montaña. A la FAQ donde queremos ir a campear. De hecho, tengo muy pocas perlas, eh. Me da miedo de lo que pueda pasar el día de hoy. Espero que salga algo lindo. Que salga algo prometedor. Vamos a campear a la gente. ¡Alto parkour que me estoy haciendo, eh! ¡Es ese! ¡Es él! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal, amigo? No sé si sabías, pero apenas perlé para abajo, te voy a empezar a pegar. Así que peleamos para abajo. Nos ponemos esto aquí. Nos preparamos para empezar a pegarle. ¡Uy! Aquí me suena... ¡Uy! ¡Auch! Me suena que esto puede ser muy trampa. Bueno, ya salió, miren, ya salió. Así que lo podemos tirar también. Te puedo tirar, amigo. Te puedo tirar, te puedo tirar. No, voy a dejar pelear. Pelea para su casa. ¡No! Le cerré, le cerré, le cerré. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Oh! Yo había visto que Omar estaba jugando contra él, eh. De hecho, él es muy bueno trapeando. Es muy, muy bueno trapeando. Omar estaba jugando contra él y le logró... ¡Vamos para afuera! ¡No! ¡Vamos para afuera! Porque a lo más se lo hizo destrucción increíble. A lo más se lo trapeó bien bonito. Así que a mí, yo creo que me va a trapear muy fácil también. ¿Tengo miedo? No lo voy a negar. Tengo miedo. Soy una persona con más miedo ahora mismo. ¿Qué se hace en estos casos, amigos? ¡No! ¡Casi! Eso fue muy cerca. Me está dando perlas, mira. Me dio perlas. ¡Para afuera, mira! No sabías esto, eh. No sabías que te podía hacer esto, creo. Bueno, aunque realmente sí lo sabías, ¿verdad? Vamos. Aquí, no se ha poteado. Digo, no se ha poteado. No ha perleado. Me está haciendo mucha destrucción hasta en PvP, eh. ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Pero voy a entrar en Fuerza 2! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No se ha poteado, no se ha poteado, no se ha poteado! ¡No! ¡Estoy en medio de las vallas! A ver, déjame meter una Tufa. Ya está. Déjame entrar. Déjame. Yo quiero entrar. Ya no ocupo meterme. Yo quiero entrar. ¡Te van a matar ellos! ¡Cuidado! ¡No! Ya se lo están haciendo destrucción ahí al pobre, eh. Le dieron anti-trapper. Le sacaron el casco a este men. Se lo están haciendo destrucción increíble. Ahí está. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Perfecto! Ahora aquí te espera. ¡No! Dejaste abierto, amigo. Dejaste abierto. Trapeame, 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 trapeame. Dejaste abierto. ¡Ey! Dejaste abierto. Bueno, lo maté. Está lejos, eh. Esta fax estaba lejos. Tardé más en llegar, eh. Tardé muchísimo más en llegar. Bueno, pero la cosa es que me voy a terminar muriendo porque Angelotti trapea muy bien. Llegamos acá con Angelotti. Trapea, les digo, demasiado bien, Angelotti. Ya había venido con él en directo y me terminó haciendo una destrucción increíble. Este men no lo había peleado nunca contra él. No, 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 no. Y también lo que me gusta de los que le estoy campeando ahora es que están conscientes de que tengo más vida y están preparados para ello porque tengo más vida, ¿sabes? Entonces están muy preparados. Este se lo está paniqueando increíble. Se lo está paniqueando mucho. Perleó. Perleamos con él. Perleamos bien, ¿no? Sí, perleamos bien, perleamos bien. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué dice Angelotti? ¿Viene para acá? Uy, 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 uy. Me pongo esto aquí, esto aquí. Ahí está, ahora sí. Pam. Cuando menos se lo espere. No, no, no me tengo que potear. Eh, ¿qué se dieron? Se dieron fuerza, ¿verdad? Sí están sacando ahora mucha vida. A ver, lo que quiero hacer es ir a meterme a su fax. No quiero pelearle solo así. Quiero meterme a tu fax, amigo. Uy. Es tentador, es tentador. Pero sí que trapean muy bien. Entonces, como que se me quita la tentación. Y vamos a la fax de Angelotti porque... Ay, ya me metió mucha destrucción en lo que estaba intentando ponerle moderador a alguien en el chat de Twitch. Así que, bueno, vamos a la fax de Angelotti porque lo que venimos a hacer, venimos a meternos a las fax. Con mucha vida, pero venimos a meternos a las fax. Me voy a dar fuerza a dos porque, pues, probablemente lo termine matando. Le está sacando demasiada vida, Angelotti, ahora que me estoy dando cuenta, ¿eh? Con la fuerza a dos esta le está sacando mucha vida. ¿Algunos críticos por aquí? Bueno, no sé. Es que son dos. Directamente si son dos es imposible trapear o... O sea, poder trapear porque podría ser que uno se ponga barder y eso, ¿sabes? Entonces, literalmente les vine a campear, pero no me están dejando ni meterme a su fax. Déjenme meterme. Me están pegando los dos. Viene un barder. No, este barder, este barder, no se lo voy a intentar matar, ¿eh? Te lo juro. Es una cosa muy, muy fácil este barder. Mira, si hago así. Sí le puedo pegar, sí le puedo pegar, le puedo pegar. Ahí está. Se está poteando muy bien el barder, ¿eh? Me está impresionando esto. Le peor lo agresivo. ¡No! Ya, déjenme en paz un ratito, amigo. Ya, ya lo maté. ¿En serio? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? Bueno, vamos ahora sí a la fax de estos. A intentar meternos. Vamos ahora sí. A ver si ya me puedo meter a esta fax. Ojalá y sí, ¿eh? Ojalá y sí. Déjenme, me meto por acá. Me poteo doble. Y ahora... Ah, creo que ya se están dejando meter. Así que vamos por aquí. Ya me abres. ¡Están viniendo! ¡Están viniendo muchos! ¡Están viniendo muchos, eh! Ay, no. No, 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 no. Está viniendo la fax esta. Los que nunca me dejan grabar. Los que nunca me dejan grabar. ¡Eh, amigo! ¡Méteme, méteme, méteme! ¡Méteme a tu fax! ¿No quieres meterme a tu fax? ¿En serio? Voy a morirme. Voy a morirme. Voy a morirme. ¡No! ¡En serio! ¡No! Tienen que sobrevivir a esto. ¡Ay, no, 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 no. ¡Ya vino otro más! ¡Vino otro más! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces tú, Bar? Tranquilo, eh. Que yo a ti te hago destrucción. Perfecto. Voy a entrar directamente para aquí, para su base. No sé si es que entraron todos. ¡Entraron todos! A ver, 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 a ver. ¡Perdad, perdad, perdad! Vamos. A ver si le puedo matar a este men. ¡Vamos! 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 No se puede. ¡Vete, vete, vete! Ahí está. Ender chest. Voy a sacar post del ender chest porque sí. Están haciendo mucho daño, eh. Porque tiene barden, entonces muy seguido tiene la fuerza 2. No, 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 no. Vámonos. ¡Amigos! ¡Quiero meterme aquí contigo! Ahí está, perfecto. ¡Méteme acá, méteme acá, méteme acá! ¡Méteme acá, méteme acá, méteme acá! ¡Méteme acá! ¡No! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! Ya te metí a muchos, ya te metí a muchos. Voy a subir. ¿Arriba qué hay? Arriba no hay nada, arriba no hay nada. ¿Vamos para abajo, vamos para abajo? No, 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 que tanto ya hicieron. Ya me dejaste aquí bien muerto, Angelotti, en serio. Yo que te quería venir a campear. Metiste a todos y me estás dejando aquí morir. Me doy fuerza 2. Vamos, apenas puedo dar resistencia 3. Vamos, apenas puedo dar resistencia 3. Resistencia 3, perfecto. Aquí me la puedo ya llevar un poco más. Y si saben que me estoy paniqueando un poco con ellos es porque tienen barder. Entonces ellos muy constantemente están teniendo la resistencia, la fuerza y todo esto que me estoy dando yo, pues, cada cierto tiempo. Aunque tenga mucha más vida que ellos, ellos tienen un barder que no me está dejando hacer nada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada me está dejando hacer el barder. Me estoy pasando muy mal. Se me hace que me voy a tener que comer notch con ellos, ¿eh? Ay, no, me voy a tener que comer notch. La donación de esto yo se lo quería hacer a Angelotti. Así que no a estos, pero bueno. Madre que se lo voy a tener que hacer a estos mens, o no sé qué voy a hacer. Pero, ahí está, trapea, trapea, trapea. Perfecto, trapea, trapea. Míralo, enciérralo. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Enciérralo, amigo, enciérralo. Aquí lo tengo, por favor. Enciérralo, enciérralo. Aquí está, mira. No se ha movido de lugar. Aquí sigue, aquí sigue. No. Vamos, vamos, vamos aquí adentro. No, no. Yo quería hacerte la donación a ti, Angelotti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Angelotti? No. Angelotti, vente, vente. Métete. Ahí está, cierra, 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 cierra. Gracias. Ahora sí, ya. Juguemos entre tú y yo, tranquilos. No pasa nada. A ver, juguemos, juguemos, juguemos. Como si no hubiera pasado nada. Ahí está. Yo te pego acá como si hubiera entrado tu FAQ así, normal. Uy, 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 uy. ¿Y para qué creo que puedo tener acceso a él? No, no tengo acceso a él. Qué bien me la pasé aquí, de verdad. Qué bien me la pasé. No tengo nada de POTS. Uno, dos, tres. Perfecto. Fuerza dos. Vamos, ya estás muerto, amigo. Estás muerto. Estás muerto. Apenas fue a fuerza dos. Apenas fue a fuerza dos. Perfecto, ahí está. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Necesitas morir. Lo que voy a hacer es que va a ser un poco riesgoso. Los icheo, perleo. Perleo, dije, perleo. Ahí está. Salí, salí, salí. Perfecto, eh. Imagínense que no lograba salir. Si no lograba salir era mi perdición ahí adentro. Era mi perdición, pero mucha. Mucha perdición iba a ser. Se está paniqueando mi amigo Angelotti porque está abriendo los cofres al igualmente. Recuerden, yo no tengo pociones. No tengo ninguna POTS. No lo voy a dejar hacer nada. No lo voy a dejar hacer absolutamente nada. Voy a estar quedándome con él todo el rato. Me doy fuerza dos. Aquí ya lo puedo matar. Lo puedo matar, lo puedo matar, lo puedo matar. Es superdición a mí Angelotti. Superdición. Muerto. ¡Ay! No sé cómo sobreviví a eso. Se los digo de verdad. No tengo ni idea de cómo sobreviví a eso. Sí tengo ni idea de cómo matar a Angelotti porque tengo mucha vida. Pero sabrán que lo que hice es legal porque Angelotti me dijo, ay, ven a campearme. Esto es lo máximo de vida que se puede tener. O sea, esto es lo máximo de vida que se puede tener en Minecraft. Y básicamente soy indestructible. Pero, ¿a qué costo? Aquí no veo la mitad de la pantalla. Así que, por eso no jugué con el máximo de vida. Decidí ponerme 5. Pero después vi que era muy OP. Decidí ponerme solo 2. Y con solo 2, me destrozaron. Me destrozaron. Me hicieron destrucción mucho, mucho, mucho. Así que, bueno, voy a esperar a que venga Angelotti para darle mis cosas, que es una full protección 3. Él también tenía una full protección 3, ¿eh? Bueno, me voy a tomar primero la leche porque si no, no veo nada. Tengo que hacerme daño de alguna forma para que se actualice esto. Ahí está. Perfecto. Listo. ¿Y eso? ¡Oh! ¡Tenía la trampa esta! ¡Tenía la trampa esta! ¡Déjame salir, Angelotti! ¡Déjame salir! ¡Eh! Me hubiese trapeado con la trampa esta. Bueno, Angelotti, te voy a dar lo que te corresponde. Vente para acá para agarrar un cofre. Porque si se pueden borrar las cosas, te voy a dar tus cosas. Y aparte de las cosas, las mías, todo lo mío. Aunque sí, lo que yo tengo o la mayoría de lo que tengo en plan armadura y la espada lo conseguí jugando sin rango, pues se lo voy a dar porque pobrecito lo terminé matando. Así que ahí está mi amigo Angelotti. Y también tengo una duda más. ¿Cuánto tiempo aguantaría afuera teniendo toda la vida al máximo? Cuando estaba full diamante y así, me estaban haciendo destrucción. Ahora que estoy full skin, nada, no te pegamos, dice. Pégame, 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 pégame. A ver, ¿cuánto me saca de vida? Ahí está. Sí me saca, sí me saca. Como se pueden dar cuenta, voy a ponerme esto más grande así. Sí sacan vida. Pégame, 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 pégame. Pégame, pégame. Sí me sacan, me sacan, ¿cuánto? Como cuatro corazones por golpe, pero como tengo demasiada, ni lo noto. Bueno, vamos a tomarnos una foto con ellos. Ahí está, una fotito, una fotito. Así que sí amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda que si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y si te quieres ganar un corazón en los comentarios, contéstame a esta pregunta. ¿Alguna vez ustedes han hecho algo ilegal? Me intriga mucho. Déjamelo acá abajo en los comentarios y yo le voy a dar corazón. Así que sí amigos, nos vemos en el siguiente video y nos vemos hasta la próxima. Por cierto, este video fue grabado en directo, así que el chat de Twitch anda loco ahí poniendo emotes. Si quieres aparecer en uno de los videos, pásate a mi Twitch. Link de mi Twitch aquí abajo en la descripción. Así que amigos, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.